En el Valle del Cauca, la celebración de la noche de Belita deja 12 personas quemadas, entre ellas 5 menores de edad. Yanyo Díaz, ¿en qué municipios se registraron estos hechos? Buenas tardes. Buenas tardes, 4 personas quemadas en el municipio de Buenaventura, 2 en Buga, 1 en Tuluá y 5 aquí en la ciudad de Cali. Las autoridades del departamento lo que han dicho es que a pesar que este año se han presentado 12 casos, el balance es positivo porque son 8 casos menos frente al año anterior y también porque las personas que resultaron quemadas ya fueron dadas de alta. 5 quemados sí tuvimos por lesiones menores, 3 de ellos niños, uno de ellos quemados en cara con una chispita, 5% de su cara ya se le dio de alta, 2 niños quemados en manos ya también se dieron de alta y 2 adultos que también ya fueron dados de alta, uno con un volador que se estalla en la mano. La recomendación por parte de las autoridades para las próximas celebraciones es que tengan cuidado, que no dejen que los niños manipulen pólvora, esto para evitar que se presente cualquier tipo de tragedia con manipulación de pólvora.